Yeah, yeah Arriba y abajo Y me apagamos nunca Baila, baila contigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigo Amigo, amigo Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Baila, baila contigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigo Amigo, amigo Oh, 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 oh Seamos más que amigo Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigo Amigo, amigo Solo tú me sigo Solo tú me sigues arriba de la pista Y tú me veo como chica de revista Baby, conmigo te sientes pa' la pista Puedo quemarte solo con una pizca Arriba y abajo Baila, 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 baila Baila, baila, baila contigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigo Seamos más que amigo Amigo, amigo Baila, baila contigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigo Amigo, amigo Baila, baila contigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo, baila, 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 baila. Amigo, amigo, baila, 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 baila.